A continuación voy a explicar cuál es la manera de aprender algo, de tal forma que garanticemos que nunca lo vamos a olvidar. Este video será muy interesante, sugiero tener a la mano un lápiz y una hoja de papel y hacer todos los apuntes que consideremos necesarios, así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y como lo dije al principio, a continuación vamos a explicar cuáles son los principios del aprendizaje. Vamos a ir de menos a más hasta llegar a un punto en el cual comprendamos, primero, cómo podemos garantizar que no vamos a olvidar el conocimiento que estamos adquiriendo. Y segundo, que podamos garantizar también durante el proceso que lo vamos a aplicar y que por lo tanto nos vamos a beneficiar de los potenciales resultados que nos ofrece este nuevo conocimiento. Antes de iniciar con este pequeñísimo tutorial, solamente decir lo siguiente, los procesos de aprendizaje son muy importantes, primero porque nos permiten avanzar en el conocimiento y aprender, eso espero yo, aprender aquellas cosas que nos permiten evolucionar y convertir el conocimiento teórico en conocimiento práctico que nos facilite adquirir experiencia y a través del ensayo y el error por la puesta en marcha de ese conocimiento, acumular la experiencia que necesitamos para llegar a los resultados que estamos buscando. Entonces, la parte principal de cualquier proceso de aprendizaje es que nos permite evolucionar, nos permite prosperar e impide que nos estanquemos o que nos atasquemos. La segunda variable más importante de cualquier proceso de aprendizaje es que nosotros seamos capaces de aprender a aprender cada vez más y mejor. Esto no es una redundancia, tenemos que aprender a aprender. Y una de las principales características cuando tú aprendes algo de forma correcta son las dos variables que dijimos al principio. Primero, nunca se te olvida lo aprendido y segundo, te beneficias de los resultados producto de poner en práctica lo aprendido. Allí es cuando verdaderamente el conocimiento tiene valor real para nuestras vidas. Entonces, este video se concentra en ofrecerte las herramientas conceptuales para que vayas en este proceso, en el proceso de aprender a aprender de manera efectiva y de manera productiva. Vamos a comenzar por el principio, vamos a ir de menos a más y vamos a ir desde lo muy básico hasta la parte profesional, que es cuando verdaderamente nos ponemos en el escenario práctico de utilizar lo aprendido para nuestro beneficio. Primero, lo que leemos. De todo lo que nosotros leemos, libros, ensayos, investigaciones y cualquier tipo de textos, ya sea en papel o en internet, de todo lo que leemos, al cabo de dos semanas, únicamente recordamos el 10%. Continuamente, yo estoy aconsejando a todo el mundo que lea, pero sobre todo que utilice libros de texto que les permita avanzar en el conocimiento sobre aquello que necesitan aprender. Cada uno de nosotros debemos comprender qué es lo que necesitamos aprender y a partir de allí comenzar a adquirir conocimientos de diferentes fuentes. El problema de todo esto es que es muy básico. Si nosotros nos dedicamos a leer, solamente a leer, tenemos que tener en cuenta que al cabo de dos semanas solamente recordaremos el 10% de todo lo leído. Y esto explica claramente por qué después de realizar un examen en el colegio o en la universidad, a los 15 días, pero me atrevería a decir que al día siguiente, la mayoría de los estudiantes no recuerda absolutamente nada. ¿Por qué? Porque solamente ha leído y no ha realizado ningún tipo de evolución a partir de esa lectura. Segundo, lo que oímos, aquello que escuchamos. Al cabo de dos semanas solamente recordamos el 20% de lo que oímos o de lo que escuchamos. Estoy refiriéndome a escuchar palabras dichas por alguien en una clase, en una conferencia, o lo que te dice el vecino, o la prima o la tía, lo que sea. Al cabo de dos semanas solamente recordamos el 20% de lo que nos dicen, 10% de lo que leemos, el 20% de lo que escuchamos. Esto es muy potente porque, ten en cuenta lo siguiente, la mayoría de las cosas que las personas aprenden a lo largo de su vida son, parten del boca a boca. Aprendemos de lo que nos dicen nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros jefes. Pero ese aprendizaje, supongamos que es un aprendizaje potente y productivo, nutritivo para nuestra vida, a los 15 días, a las dos semanas, ya se ha olvidado casi completamente. Solamente retenemos el 20% de lo que escuchamos. Ahora, de lo que vemos, aquello que observamos, y me refiero, por ejemplo, a observar imágenes o a observar cosas que ocurren a nuestro alrededor. Solamente retenemos al cabo de dos semanas el 30% de lo que vemos o de lo que observamos a nuestro alrededor. Y a continuación, de lo que escuchamos y de lo que hacemos, la combinación de ambos factores, retenemos el 50% de lo aprendido. El 50% es un número muy potente, pero observen, es aquello que escuchamos, pero que a continuación hacemos o ponemos en práctica. Esta parte incluye, por ejemplo, viendo cómo se hace. Si yo estoy trabajando en una carpintería y veo a mi jefe cómo trabaja la madera, eso es algo que estoy observando. El 50% de lo que vea lo retendré al cabo de dos semanas. Viendo cómo se hace, viendo una demostración, viendo una exhibición o viendo una película. Retenemos el 50%. Por eso es que películas que vimos hace 10, 15, 20, 40 años y recordamos cosas que nos impactaron. Retenemos el 50%. Observen que de lo que leemos, retenemos el 10%. De lo que oímos, retenemos el 20%. De lo que vemos, retenemos el 30%. Y de lo que escuchamos y hacemos, retenemos el 50%. Estas cuatro maneras de aprender son una manera de aprendizaje denominado aprendizaje pasivo. ¿Qué quiere decir aprendizaje pasivo? Que en realidad, casi todo el aprendizaje no incluye nuestra participación activa en la construcción o en la comunicación de ese conocimiento, ese aprendizaje pasivo. Ahora, vámonos al aprendizaje activo, que es lo que yo hago, es lo que llevo haciendo durante 20 años. Y es algo muy potente que a mí me ha facilitado la vida y que me ha facilitado lograr determinados objetivos. Dentro del aprendizaje activo, incluimos lo que decimos. El 70% de lo que decimos, lo recordamos al cabo de dos semanas o de 15 días. Por eso es tan importante lo que nos repetimos a nosotros mismos o las palabras que utilizamos cuando nos comunicamos o hablamos con otras personas. Las palabras se hacen carne. Aquello que decimos, cómo lo decimos, la actitud con la que decimos, lo que buscamos cuando lo decimos, todo esto que forma la estructura de lo que hablamos, de eso nos recordamos el 70% al cabo de 15 días. Es muy potente lo que decimos y es muy potente lo que nos decimos a nosotros mismos, que somos nosotros mismos la persona con la que más hablamos durante el día, pero también es muy importante lo que hablamos con nuestro entorno, con las personas que están a nuestro alrededor. Si nosotros constantemente, era mi caso cuando estaba en mis comienzos y lo sigue siendo hasta el día de hoy, si constantemente estamos hablando de finanzas, inversiones, finanzas, inversiones, ahorro, finanzas, inversiones, ahorro, finanzas, inversiones, cómo aumentar los ingresos. Si constantemente esos son nuestros temas, inevitablemente en la dirección de esos temas es en la que nos moveremos. Y este es uno de los factores clave, porque nos acordamos del 70% de lo que decimos. Esto incluye, por ejemplo, dar una charla. Por eso es que a mí me encanta ser profesor, o me encanta dar conferencias, o me encanta realizar este tipo de videos, porque entiendo y comprendo que el que más aprende cuando grabo estos videos, ya sea de desarrollo personal, de carrera profesional, o de inversiones, o de trading, de estos videos es el que más aprendo. Soy yo porque soy el que doy la charla, soy el que más retengo. El que escucha apenas retiene el 20%, el que habla retiene el 70%. Entonces esto incluye dar una charla, una conferencia, o participar en debates. Antes de continuar, quiero invitarte a que nos sigas a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba Experium Markets. Yo tengo dos cuentas de Instagram, la de inversiones y trading, que es arroba invertir aprendiendo, y la cuenta de Instagram asociada a este canal de YouTube, que es arroba Experium Markets, que está enfocado en el desarrollo personal, las finanzas personales y el emprendimiento. Síguenos por Instagram, porque allí estamos compartiendo información de alto valor. Aquí debajo el link para suscribirte. Ahora, la manera que es la más potente para aprender algo, son las personas que dicen y hacen lo que dicen. Esas personas retienen el 90% de lo que aprenden. Esto incluye, por ejemplo, vivir una experiencia real. Cuando una persona emprende y hace algo, esto es una experiencia real. Esto nunca se olvida. Es el 90% la retención. Segundo, cuando simulamos una experiencia real. Esto yo lo hice muy al principio de mi carrera. Y tercero, haciendo una representación dramatizada. Por esto, en algún video he comentado que antes de entrar a una entrevista de trabajo, que antes de entrar a una reunión, que antes de entrar a una presentación, antes de entrar a una reunión que sea importante para ti, te vayas a un baño y te mires al espejo y te digas, yo soy el mejor, yo soy el mejor, el mejor, el mejor, el mejor, yo soy el mejor, el mejor, el mejor, el mejor, el mejor. Esto es una representación dramática. Y esto primero lo que hace es que tu actitud sea muy potente. Al momento de entrar a esa reunión o al momento de encarar una negociación, tu actitud será muy diferente. Y segundo, vas a retener el 90% de lo que dramatices o de lo que representes. El 90% de lo que decimos y de lo que hacemos lo recordaremos. No solamente al cabo de 90 días, sino que creo que lo recordaremos toda la vida. Porque si es algo que decimos y hacemos, esto genera coherencia. ¿Coherente qué es? Alguien que dice lo que hace y que hace lo que dice. Estas personas generalmente toman lo aprendido y lo aplican. Si les funciona, lo continúan aplicando y esto genera sistematicidad. La sistematicidad conlleva a un hábito. Y si es algo muy potente que genera resultados y que vamos refinando y elaborando a lo largo de los años, pues lógicamente los resultados serán potencialmente cada vez mayores. Pero serán un hábito. Es decir, se recordarán de por vida. Es algo que hacemos. Es un hábito. Lo haremos de manera incluso inconsciente. Lo haremos en piloto automático. Esto es muy importante lo que yo acabo de comentar. Tenemos que aprender para poder evolucionar. Tenemos que aprender para poder innovar. Tenemos que aprender para convertirnos en personas más sofisticadas. Tenemos que aprender para lograr resolver problemas más complejos. El tamaño del problema que resolvemos es el tamaño del cheque que recibimos. Tenemos que aprender. Y ahora que sabemos que, y todos entendemos que aprender es importante, tenemos que aprender a aprender. Si tú quieres aprender y quieres retener el 90% de lo que aprendes, tienes que hacer lo que dices y decir lo que haces. Tienes que comunicarlo. Tienes que enseñarlo. Tienes que explicarlo. Yo estoy en mi oficina y hago inversiones y analizo inversiones y analizo negocios y analizo empresas. Pero yo sé que es muy potente para nunca perder el hilo de lo que hago, para nunca perder alguna pieza importante dentro de mi análisis, para nunca olvidar alguna pata importante de mis análisis, explicarlo, exponerlo y comunicarlo a otras personas. Y por eso para mí es tan importante subir videos, independientemente de que tengan 100 mil vistas, un millón de vistas o solamente 500 vistas. No me importa. ¿Por qué? Porque hablo de algo que me apasiona. Porque yo sé que el que más aprendo cuando grabo los videos soy yo mismo o cuando escribo. Si ustedes ven mis cuadernos, mis cuadernos son anotaciones y anotaciones y anotaciones. Porque esto hace que no se me olvide lo que yo escribo. Todos mis cuadernos son anotaciones. Yo anoto absolutamente todo porque esto permite que mi aprendizaje sea más potente y que en el proceso tenga una mayor oportunidad para aplicar lo aprendido. Espero que esto sea de valor para todos ustedes. Para mí lo ha sido a lo largo de los años. Aprendan a comunicar. Aprendan a exponerlo. Aprendan a dramatizar. Aprendan a ponerse en situación. Aprendan a aprender. Apliquen lo aprendido. Repitan lo aprendido. Mejórenlo. Cometan errores y los resuelven. Y mejoran el proceso. Y utilizan ese conocimiento para llegar a los resultados que todos queremos. Los resultados más potentes que podremos obtener en nuestra vida son parte del principio de ser intensivos en conocimiento y lógicamente para adquirir ese conocimiento debemos ser muy potentes y muy efectivos y muy productivos al momento de aprender. No me puedo poner a leer 500 libros sin aplicar porque solamente retendría el 10% de lo leído. Tengo que leerme el libro. Tengo que asistir al seminario. Tengo que escuchar al mentor e inmediatamente tomar aquello que me conviene tomar y aplicarlo para construir un hábito. Y si se me da bien o si quiero hacerlo o si me apetece hacerlo explicárselo a otras personas exponerlo hacer una conferencia hacer una clase comunicar el conocimiento no irnos a la tumba con nuestro conocimiento porque de esta manera retendremos el 90% del conocimiento. Espero que este video esté siendo de valor para todos ustedes pero recuerda, recuerda, recuerda solicitar los 15 videos privados de nuestro curso gratis de bolsa. En estos 15 videos privados que estarán disponibles solo por tiempo limitado explico los conceptos clave que todos deberíamos entender y comprender sobre todo al principio cuando empezamos en el mundo del trading y en el mundo de las inversiones. Es 100% video es 100% online y está basado en nuestra propia experiencia no se utilizan ningún tipo de teorías sino cuestiones prácticas y pragmáticas que cualquiera de nosotros puede utilizar para mejorar los resultados. Aquí debajo te dejo un link y nosotros te lo enviaremos a tu correo electrónico. Espero que esto sea de valor para todos ustedes y si es así déjennos un gran pulgar arriba. De esta manera obligaremos al algoritmo de YouTube a mostrarle nuestro contenido a la mayor cantidad de personas posible. Suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho y comparte estos videos en tus redes sociales. Me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!